a ver pero por qué no foto o video decide rápido dime foto o video a ver video de grillo hazle hazle como el grillo ahora hazle el payasito canta pero canta bien saludos a youtube habla con mi representante cualquiera se va directo a youtube me hella people e